Harto de la corrupción y los abusos de la policía, el 17 de diciembre de 2010, Mohamed Boazizi, un joven vendedor ambulante de fruta, compró un bidón de gasolina, se roció el cuerpo y se prendió fuego frente a la puerta del ayuntamiento de la pequeña ciudad tunecina de Sidi Bouziz, situada en una de las regiones más deprimidas del país. Un agente le había humillado en público y confiscado toda su mercancía con la que ese día pretendía llevar un jornal a casa, y aunque él jamás imaginó lo que ocurriría, su desesperado acto de protesta se convirtió en la chispa que asusaría las protestas en todo el norte de África y Oriente Medio, y prendería las ahora marchitas primaveras árabes. Agotado 2020, el balance de una década que la mayoría considera perdida es desalentador, pese a los importantes pero escasos avances logrados. Y es que basta observar el panorama para percatarse de que en aquellos estados en los que se desató un sismo de ilusión popular en favor de la libertad, los derechos y la justicia social, aún persiste el cesarismo, los abusos, la pobreza y la falta de oportunidades anegadas en un lodazal de fracaso económico, guerras, lágrimas y frustración. Y es que a la aguda crisis que sacude a Túnez desde la oleada de atentados yihadistas en 2015, se ha sumado este año la pandemia del coronavirus, que ha dado el tiro de gracia a la industria turística, uno de los pilares económicos, además del desplome de inversiones y el cierre de decenas de empresas y de pequeños comercios. A ello se suma la inflación y la corrupción, que según organizaciones internacionales y locales, alcanza niveles similares a los días previos de aquella revolución, que acabó con la dictadura de Zinedine, el Abedin Benalí, y que se contagiaría de inmediato a otras tiranías árabes en declive, como la egipcia y la yemení, o aún estables como Siria o Libia.